Amor Amor Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Si Afortunado Y died Veja Ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Y déjame besarte a mi manera porque van a casarse y los quiero mucho espero que siempre la pasen bien y que Dios los bendiga y que tengan muchos, muchas, muchas, muchas felicitaciones hola papá, hola mamá los quiero mucho muchas gracias por comprarnos vuestros luguetes por llenarnos o vuestros paseos muchas gracias nos amamos mucho gracias por ver el video gracias por ver el video